En la Liga Nacional de Volei, Hamza consiguió este domingo su segundo triunfo en la Liga Nacional tras vencer por 25-19, 25-19 y 25-23 Alianza Lima y cerrarán el año como líderes. Alianza Lima tuvo un complicado trabajo para tratar de detener a la fuerza del ataque cubano de Regla Gracia y Zulian Matienzo, que fueron las líderes en el marcador individual con 17 y 13 puntos, seguidas por Mabel Olemar con 11 unidades. En el lado del equipo blanqueazul desacó la oriunda de Puerto Rico, Neira Ortiz con 10 tantos. El equipo del cubano Juan Carlos Gala supo dominar en todos los fundamentos, ataque 39-25, bloqueo 10-4 y servicio 9-6. Los errores no forzados de Hamza fueron 26 frente a 17 del equipo perdedor. En automovilismo, para este 2018, Francisco Pancho León será el piloto de la tripulación peruana, en lo que será su quinta participación en el Dakar, tras competir con Alta Ruta 4x4 en las ediciones 2012, 2013, 2014 y 2015. En conferencia de prensa realizada en el Hotel Westin de San Isidro, el equipo peruano Alta Ruta 4x4 ha sido presentado oficialmente como nuestro representante en el próximo Rally Dakar 2018, que se llevará a cabo del 6 al 20 de enero desde Perú. Francisco León, piloto, Tomás Irajoca, copiloto y Jesús López, jefe de equipo, estuvieron en la mesa principal brindando todos los detalles de su sexta participación en la carrera, donde hicieron historia en la edición 2015, llevándose el triunfo de una categoría T3.1, por primera vez para nuestro país. Para este 2018, Francisco Pancho León será el piloto de la tripulación peruana, en lo que será su quinta participación en el Dakar, tras competir con Alta Ruta 4x4 en las ediciones 2012, 2013, 2014 y 2015. A su lado estará Tomás Irajoca, nuestro experimentado navegante, quien compitió junto al equipo en las cinco ediciones. Asimismo, Jesús López se encargará durante este nuevo reto de todos los preparativos y logística como jefe de equipo de Alta Ruta 4x4 para la nueva aventura en el 2018. El Rally Dakar 2018 largará desde nuestro país, el próximo 6 de enero tendrá un total de 14 etapas, seis de ellas en Perú, recorriendo Perú, Bolivia, Argentina, con cerca de 9.000 kilómetros de distancia. Nuestros representantes nacionales ya se encuentran listos para afrontar este gran reto, por sexta vez los pondrá en los ojos del mundo en busca de superar las majestuosas tunas peruanas y el recorrido sudamericano.